Música 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 Eu disse o cara de Váculo de manhã Até que não tem tanta gente que tem mais Aqui é Miranda Música Los que no son mirandas, hoy se soltó mirandas. El Walter dijo hoy en el radio, no hay gente que tiene más de mirandas. ¿Y el chico cómo se llama? ¿El chico cómo se llama? Tu nombre. ¿Tu nombre? Ah, no, es brasileño, no es argentino. Ah, bueno, por eso. Quedó pensando. Un saludo para todo Argentina. Qué bien, gracias. Un saludo para toda la Argentina y todo el Brasil. Muy bueno. Esperamos invitar para la próxima. Ah, van a ser muy bienvenidos en Argentina a la próxima fiesta de la familia Miranda. Bueno, será un gusto, estaremos allá si Dios quiere. Vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Vamos a tratar de darle, por lo menos el 10% de lo que nos van a ganar. Oh, qué bueno. Vamos a cumplir con todo. Qué bien, un abrazo. Gracias, muchas gracias. Qué parita. Me da un pez. ¿Estás contento? De pronto en serio, estás contento? ¿Estás 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 contento?